Adultos mayores pertenecientes a 14 municipios del estado comenzaron a recibir este día la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, con lo que en Yucatán se sigue avanzando a mayor ritmo con esta estrategia para proteger la salud de este sector de la población. La Secretaría de Salud de Yucatán informó que este martes se iniciará la aplicación de la segunda dosis en el municipio de Canazín, en tres puntos de vacunación. El Centro de Salud y el Centro de Salud Urbano de la Colonia San José, así como la Unidad Médica Familiar del IMSS, donde se administrarán dosis de la farmacéutica Sinovac. En la jornada de ayer lunes, el proceso se inició en los municipios de Motul, Valladolid, Concal, Cagua, Cuncunul, Aquil, Isamal, Mashcanú, Peto, Tecash, Tinum, Tizimín, Espita y Ticul. Noticias Teleplay.